Yolanda Gavés y ahora ha elegido un precioso tema de una de las grandes a la cual queremos muchísimo como es nuestra queridísima María Fede Triana y este tema es Maldito sea el querer. ¡Fuerzo aplauso para Yolanda Gavés! ¡Fuerzo aplausos! ¡Fuerzo aplauso para Yolanda Gavés! 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 ¡Fuerzo aplausos! ¡Fuerzo aplauso para Yolanda Gavés! 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 ¡Fuerzo aplauso para Yolanda Gavés!